¡Hola, hola, hola a todos! Estoy bien, les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video este video va a ser bastante, pero bastante épico porque les voy a enseñar a como tú puedes obtener diamantes para tu Free Fire es más, no solo diamantes, sino que puedes tener hasta tarjetas de la Google Play de Amazon, de Paypal, de Playstation, de lo que sea realmente es un tutorial bastante, pero bastante chido pero si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido si veo que todo aquel que está viendo este video se suscribe y deja su buen like voy a traer un segundo método donde tú puedes generar hasta más de 5000 diamantes en un día y yo sé que puede sonar bastante, pero bastante raro pero pues ya saben, si quieren ver este tremendo tutorial suscríbete y deja tu buen like así que vamos a pasar con lo que es esta aplicación pero antes de eso quiero decirles que se pasen por lo que es mi Instagram porque voy a estar haciendo un sorteo extra para todos los que me sigan y le den ahí, pues le den un buen follow a mi Instagram así que ven a dar un buen follow estará acá abajo en la descripción Kevin32CR ayúdenme a llegar a los 7000 followers y pues ahora sí vamos a pasar con lo que es la aplicación la aplicación se las dejaré acá abajo en la descripción ¿para qué? para que solo le den un click y la vayan a instalar automáticamente y no tengan ningún problema de estar buscando cómo se descarga, cómo se instala y todo esto así que directamente te dejaré un link le das un click y se instalará de hecho también te dejaré un pequeño post de cómo la puedes utilizar cómo es que puedes generar dinero y todo esto así que con esta aplicación puedes generar unos 10 dólares aproximadamente en unos 3 días 2 días dependiendo claramente de cuánto tiempo tú le dediques porque aquí depende de ti si no, 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 no depende de la aplicación sino que depende de ti cuánto tiempo le dediques aproximadamente unas 3 horas al día estarías generando unos 3 dólares 4 dólares por ahí pero vamos a pasar cómo es que tú puedes generar dinero o tarjetas de Google Play o diamantes como tú le quieras decir pueden ver que una vez que ya entramos acá aquí nos salen varias opciones hasta arriba nos sale 100 en este caso 106 coins se podría decir y dirás cómo es que tienes 606 coins si apenas la instalaste bueno yo te estaré dejando en esos momentos un código de invitación como pueden ver en esos momentos en pantalla ese es el código de invitación al ingresar la aplicación descargarla e instalarla te va a salir como un código de promoción un código de referencia algo así tú le das click para ingresar el que te dejaré en pantalla ¿por qué? porque te van a dar recompensas exclusivas y no vas a empezar desde cero así que una vez que tú ya ingresaste este pequeño código en esta aplicación ya puedes tener bueno ya empezaste con un dinero extra o con algunas recompensas que te dio esta aplicación como les comento tú tienes que iniciar sesión con tu cuenta lo más probable o lo que yo hice fue iniciar sesión con mi cuenta de Gmail no te preocupes es una aplicación confiable por lo cual no tengas miedo a ingresar tu cuenta si no quieres ingresar con tu cuenta de Gmail te puedes crear una desde esta aplicación pero es un poco más más lioso yo nada más le di click a Gmail y ya inició sesión automáticamente pueden ver que nos salen estas opciones de hecho son siete opciones entre comillas donde tú puedes generar dinero pueden ver que de arriba nos salen los coins vamos a irnos a esta parte donde dice coins en la primera opción y aquí están los pagos pueden ver que lo más probable es que compremos aquí tarjetas de la Google Play pueden ver que dice Play Store 10 todos se manejan en dólares así que pueden ver que con 10 dólares o sea con 9500 coins moneditas de esta aplicación tú puedes generar un código de 10 dólares para tu cuenta lo que tú quieras si quieres gemas Free Fire o digo si quieres diamantes para Free Fire gemas para Clash o algún otro juego pues no pasa nada porque al final es una tarjeta de la Google Play entonces pueden ver que aquí está lo que nos interesa tenemos que generar 9500 coins para poder intercambiarla por esta tarjeta de la Google Play pueden ver que aquí también hay otros pagos 5 dólares para Paypal 5000 coins 10 mil pueden ver que 9000 coins en sí aquí tú puedes intercambiarlo como más fácil se te haga si tú quieres comprar algo por Amazon pues puedes aquí comprar una tarjeta para Amazon o por Paypal lo que se te haga más cómodo de lo personal yo lo que hago es intercambiarla por tarjetas de la Google Play porque aparte de que es un poco más sencillo ya nada más la canjeas y ya está pues te conviene en lo personal yo siento que me conviene más al estarla cambiando por Paypal o por dinero así así que nuestro objetivo es ahorita generar 9500 coins recuerda que si tú ingresas el código de referencia que te estaré dejando ya empezarás con algo así que pues ya te ahorré hay unos pequeños pasos pueden ver que la opción que yo les recomiendo si no quieres estar trabajando tanto como con esta aplicación lo que yo intento hacer es que no sé estoy en la computadora estoy en la tablet o algo así y le pincho aquí donde dice watch video ¿por qué? porque automáticamente nos va a salir como una pequeña publicidad que ahorita mismo pueden ver que está saliendo nos va a salir una publicidad parecida a esta no va a ser la misma pero es al final un anuncio y mientras estoy haciendo otras cosas dejo el video ahí reproduciéndose y al final de que acabe el video nos va a salir como un botoncito de cerrar y ya nos aumentan coins pero claramente así como es tan fácil no podemos generar tantas coins en sí acabo de ver que miren acá nos sale en estos momentos nos envía la google play para descargar la aplicación no nos interesa aquí regresamos a la misma aplicación y pueden ver que ya nos aumenta lamentablemente solo nos aumenta 2 coins pero esto es como lo sencillito lo que si no tienes tiempo y cosas así puedes hacer esto lo más recomendable que yo te doy para que empieces a generar mucho y mucho mucho más es irnos a algunas de las primeras opciones vamos a meternos a la primera opción pueden ver que aquí está toda la clave todo lo que tenemos que hacer lo más común es que generemos dinero con esta aplicación viendo videos contestando encuestas descargando apps en sí es lo común así que podemos ver que aquí nos salen varias cosas completa tu perfil en este caso pues lo podemos completar o no aquí contesta una encuesta si contestamos esta encuesta nos darían 87 coins que a ver de 2 coins a 87 ya es una gran diferencia o esta la siguiente la de survive time algo así nos dan 200 aquí contesta otra encuesta 120 122 si era la ruleta más 32 arma este ropecabezas más 30 en sí pues aquí puedes hacer lo que quieras vamos a vamos a ver a ver vamos a girar esta cosa a ver cómo es que funciona dice dale una vuelta a la ruleta y completa las palabras con las letras ocultas pueden ver que aquí nos darían más 32 coins le daremos en continue y nos enviaría a la parte de la ruleta y todo esto claramente pues aquí como es como como tiene nos tardaríamos algunos minutos no quiero perder el tiempo viendo cómo es que se hace todo esto porque les quiero explicar cómo les quiero dar las claves les quiero dar las claves para que ustedes puedan generar dinero y ya está pero al final es sólo contestar una encuesta a ver videos girar esta cosa armar un rompecabezas son como minijuegos que tú irías completado y al final podrías ir acumulando este dinero pueden ver que aquí si nos iríamos a la segunda opción le daremos en ok para que nos envíe a la parte de esto es prácticamente lo mismo sólo que aquí son como diferentes recompensas más 175 coins más 56 coins al final es contestar encuestas descargar aplicaciones o algo parecido es como tú instalas una aplicación te dan unos coins pero no sé a lo mejor ahí te dice que la tienes que probar por una hora por 10 minutos por 2 minutos por 7 días o algo así claramente pues aquí pueden ver que hay una opción donde nos dan 2240 coins así como son muchas coins también no es que sea tan fácil generar esto pero como les comento yo lo que les recomendaría es que si no le quieres invertir tanto tiempo a esta aplicación ponle en watch video así de sencillamente se reproduce un anuncio y tú ya generas 2 coins como les menciono ingresa el código de referencia que les dejaré en estos momentos en pantalla o en la descripción y ya podrás obtener todos estos beneficios así que pueden ver que es realmente sencillo como les comento si veo que este video tiene demasiado pero demasiados likes demasiado apoyo y todo aquel que lo está viendo les voy a traer otro segundo método donde tú puedes generar mucho pero mucho más de verdad todo depende de ustedes si quieren ver ese método si todo aquel que se suscribe y lo está viendo deja su buen like comenta algo positivo o lo comparte con sus amigos yo voy a traer ese método lo antes posible así que recuerden seguirme en lo que es mi cuenta de Instagram y una vez que tú ya completes esos coins que nos piden lo más seguro es que te pidan un correo electrónico donde tú puedas meter el correo electrónico a donde te llegaría la tarjeta de Google Play pueden ver que en esos momentos claramente no tengo los 9500 coins porque ya la había canjeado anteriormente entonces pueden ver que aquí le daríamos en esta opción le daríamos en ok nos llegaría la tarjeta de Google Play lo más probable que por correo bueno así es como me llego a mi y ya después de esto te meterías a la Play Store le darías en canjear código y al final ya tendrías tu cuenta con tus diamantes o para el juego que tú quieras así que es realmente sencillo como les comento la verdad yo le dedicaba unos 5 máximo media hora al día y me costó unas 3 semanas por ahí en general lo que son los 10 dólares así que pues hasta acá iremos dejando este video espero que realmente les haya gustado recuerden suscribirse dejar su buen like porque de verdad se viene un segundo método muy chingón si es que todo aquel que lo está viendo se suscribe ahora sí nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.